Amigos de la 1 97.7 Nosotros seguimos en Cielito Lindo Porque estamos celebrando Su quinto aniversario Y miren, yo ya me estoy alistando Porque miren lo que tengo por acá Un delicioso Guarache de asada Y pues como no lo quiero hacer Esperar, porque yo soy de las personas Que no me gusta hacer esperar a nadie Miren, me estoy preparando Pues para No Y pues para comerme Este delicioso Guarache, miren usted Miren usted que riquísimo Está este guarache Y pues ahorita Pues no me va a durar mucho yo creo Porque se ve delicioso Y lo invito A que se venga usted y también Haga como yo, venga A deleitarse con estos ricos Platillos, miren Este riquísimo guarache, miren ahí te va eh Riquísimo 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 Véngase aquí Los guaraches están en especial el día de hoy Solamente Cinco dólares en cielito listo además Miren, puede llevarse un atolito gratis Con un champurrado Estamos ubicados aquí en el cielo norte de la primera avenida Justo en la primera Y la calle o Ya porque yo me voy a comer mi guarache Hasta luego, bye Los certificados de cincuenta dólares para aquí mismo Cielito lindo, eh Así que Muy atentos Vamos a regalar dos certificados ahorita ya Una mano santa Una mano santa Dos ganadores A ver, vamos a ver Elvira Pérez está aquí Bueno, elvira Pérez ya se ganó un certificado que o quiere que alguien que esté presente Así Ok, elvira Pérez se lo entregamos El señor se va encargando de entregarlos Y aquí tenemos también otro ganador que es Jesús Martínez Hay un Jesús Martínez No Sí, sí, tiene teléfono Estos son los ganadores de dos certificados de cincuenta dólares Que Cielito lindo regaló hoy por su aniversario A ver Hay tres más ¿Cuántos tenemos más? Que nos diga Don Fortunato Él mismo nos diga Tres más Cinco en total Así es Así que si usted aún Pues no ha venido para acá Véngase Porque todavía tiene la oportunidad De venir Registrarse Y llevarse Esos tres certificados Más De cincuenta dólares Aquí Lo esperamos En el cien Norte de la calle Primera Cielito lindo Está celebrando su quinto aniversario También tiene especiales Los huaraches Solamente cinco dólares Hay de varias carnes El que a usted Más le guste Además pues también puede venir Y tomarse Un rico atolito A ver aquí tenemos Los atolitos De arroz Y también tenemos Champurrado Que es totalmente gratis Así que ven Acompáñenme aquí En Chielito Lito Vamos a estar nosotros Hasta las cinco de la tarde Pero el especial De los huaraches Y el atolito Sigue hasta Bueno El atolio Hasta contar existencia ¿Verdad? Y los huaraches El especial Sigue todo el día Hasta que Chielito Lito Cierre sus puertas El día de hoy Aquí te esperamos Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!